Desde su llegada al Ayuntamiento de Zacatecas, Miguel Varela ha transformado la relación entre gobierno y ciudadanos, logrando atender a más de 3.000 personas en menos de un mes a través de audiencias públicas. Bajo su liderazgo, las puertas de la presidencia municipal permanecen abiertas de par en par, en una muestra clara de su compromiso con la transparencia y la cercanía con el pueblo. El presidente municipal, quien ha iniciado su gestión desde tempranas horas hasta la noche, ha abordado una variedad de peticiones, desde servicios públicos hasta problemas de índole personal y comunitario. La dinámica de atención directa que ha instaurado refleja un cambio en la política municipal, eliminando las barreras burocráticas para dar soluciones rápidas y efectivas. Miguel Varela es el presidente de la gente, así lo manifiestan quienes han sido atendidos por él. Su accesibilidad y sensibilidad han roto con los viejos paradigmas de la política y con cada audiencia pública refuerza su visión de un gobierno que escucha y actúa en tiempo real. Gracias. 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 Gracias.